Turquís es la primera plataforma de turismo inteligente 100% colombiana, es turismo de confianza. Esta idea nació porque encontramos que en Colombia hay una desconfianza a la hora de comprar viajes por internet, porque pasa con alguna regularidad que lo que ves en internet no es lo que encuentras cuando llegas al destino. Eso fue lo que hizo que hiciéramos un recorrido por todas las regiones de Colombia, seleccionando los mejores proveedores de la industria del turismo en Colombia e invitarlos a ser parte de la plataforma Turquís. Un viajero que encuentra un plan en Turquís y en ese plan muestra unas fotos, muestra que incluye algo y muestra una experiencia, cuando el viajero llega a ese destino es exactamente lo que va a encontrar. Aero Club Bogotá es una escuela de paracaidismo y hace vuelos recreativos también. Nosotros nos vinculamos a la plataforma Turquís porque primero es la información, le llega a todo el mundo y entre más personas le llegue la información, muchos más se van a enterar de que estamos haciendo paracaidismo en Colombia. Y segundo pues que Turquís es una plataforma también que muestra mucha seriedad y muestra también mucho profesionalismo en el momento de hacer marketing digital. El apoyo del Ministerio de MinTIC es gigante. Este sueño se hizo realidad gracias a que fuimos beneficiarios de una convocatoria. Recibimos los recursos y gracias a estos recursos se hizo todo el desarrollo de la plataforma tecnológica. De manera que MinTIC es realmente quien hizo posible que este proyecto se llevara a cabo. Bueno, Turquís a diferencia de otras agencias de operadoras de turismo, lo que le ofrece al cliente, a la persona que esté interesada, es la confiabilidad de que lo está refiriendo directamente con el proveedor. Es muy importante que existan plataformas de turismo como Turquís porque Colombia está en un momento ideal desde el punto de vista de turismo. Siempre deben estar acompañadas estas plataformas de un concepto de seguridad y de confianza muy fuerte. Creo que esa es la tendencia. Hoy el viajero toma la decisión de un viaje más por lo que dicen otros viajeros que ya han vivido una experiencia satisfactoria que lo que dice la propia página o la propia plataforma. ¡Gracias!